CULIKI TACA SUAVE CULIKI TACA CULIKI TACA Llámelo bombero que esta fiesta y hasta que quema Esta que quema Esta que quema Llámelo bombero que esta fiesta y hasta que quema Y hasta que quema Jale cintura y cuidado te quemas CULIKI TACA 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 Dale Olivia traje espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Que la pan paraste en la casa Pa dentro, pa fuera, pa que lo gozo de cualquier manera Aprovecha que estamos enhorabuena Aquí tú lo bailas mami aunque no quieras Esta temblando el suelo Sigue soltando el flow Tamo agarrando vuelo Vuela, vuela, vuela Esta temblando el suelo Sigue soltando el flow Tamo agarrando el vuelo Vuela, vuela, vuela CULIKI TACA 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 Dale pom pom, dale pom pom pom. Ay, la baby, di la mano arriba, un choque que Dios bendiga, la baby, di la mano arriba. Un choque que Dios bendiga, ay, la baby, di la mano arriba, baby, di la mano arriba, y la baby, di la mano arriba. One, two, three, come. Llámelo bombero que esta fiesta ya está que quema, esta que quema, esta que quema. Llámelo bombero que esta fiesta ya está que quema, ya está que quema. Dale cintura y cuyo te quemas. Dale cintura y cuyo te quemas. Dale cintura y cuyo te quemas.